Que semano santa, es simple Mató a muy temprana edad Por eso vivió traumado Luego superó su trauma lento Duró a los chingazos Ahora nadie lo detiene Dicen que se llevó a un diálogo El señor será la verdad Con su pueblo por un lado Si no sirves pa' matar Si no es para que te maten Y yo les salgo por delante Antes de lo que me atajen Con mi cuerpo y mi cuerpo Soy bueno para comparen En campo luchado de negro Y vivo tan militares En preparación me encuentro Pa' integrarme en el equipo Tengo clave respetada y dar una de verdad Por eso soy Manuel Toro En la mafia conocido En mi uno para mi que esté Colaboradora en el equipo Si vamos a trabajar Haga modo la coraje Ya se metieron los contras ¡Suscríbete! 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 En preparación me encuentro, pa' enterarme en el equipo Traigo una bella encantada y en la luna del cuadrito Por eso soy Manuel Torre, que la mafia conoce